Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Mi nombre es Claudia y yo soy la creadora del contenido de este canal. Este canal que a veces uno piensa que le pertenece a uno, ¿no? Pero sinceramente le pertenece a la plataforma. Y la plataforma es YouTube, pero bueno, lindo, chévere, también poder compartir con YouTube alguno de los hobbies, trabajos de uno. Bueno, este video básicamente es para agradecer un poco a todos, o agradecer mucho más bien, porque estoy muy, muy agradecida. Agradecerle a toda la gente que me sigue en redes sociales, a toda la gente que se suscribe a mis canales, porque tengo tres. Y bueno, gracias por el apoyo, realmente es eso. Agradecerles el apoyo, agradecerles que estén aquí, que dejen comentarios, que dejen likes. Que apoyen en redes sociales, que le den corazoncitos a las redes sociales que yo tengo. Que cada red social que les cuento que abro, ustedes van allí y me siguen también. Entonces, bueno, mil gracias a todos ustedes. También quiero mostrarles, y va a quedar por aquí, en un pedacito de la pantalla, mis redes oficiales. Más allá de un icono y un link, quiero mostrarles el pantallazo de cuáles son mis redes oficiales, para que no tengamos líos más adelante, porque hay gente que está tratando de crear falsos perfiles, falsos canales, falsas redes sociales, simulando que es a mi nombre. Pero, también como dejando un poco de comentarios desagradables, pesados. Esas cosas que a mi no me destruyen, pero que sé que están destruyendo el corazón de esa persona que lo está haciendo. Entonces, pues nada, si tú que lo estás haciendo, estás viendo este video, te digo que todos los días oro a Dios por ti. Le pido a Dios que cambie tu corazón, que realmente te llene de paz y de gozo. Y que, nada, solo espero que Dios bendiga tu alma, tu vida. Y que, en algún momento, recapacites y dejes tanto veneno y tanto odio hacia, no solo hacia la figura de esta marca que se ha llamado Clau Melocotón, sino hacia la persona que hace el contenido de este canal. Bueno, entonces, pues nada, aquí les dejo los pantallazos como ustedes pueden estar viendo. Y, pues, espero que se animen a seguirme, que sigan en contacto conmigo. Besos y abrazos para todos ustedes, que Dios les bendiga. Recuerden que, como dicen los chicos de Somos J y M, todo se puede con amor. Y, ay, que Dios es maravilloso y Dios defiende a cualquiera de sus hijos amados. Besos y chao. Gracias.